En el vídeo de hoy vamos a estudiar la representación de Seckendorff. Empezamos recordando los números de Fibonacci. La asociación de los números de Fibonacci empieza con el 1,1 y a partir de entonces cada número es la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, el 8 es la suma de los dos anteriores, del 3 y del 5. Pues bien, Seckendorff, aquí lo podemos ver en el enlace, que fue un matemático belga, pues lo que demostró fue que cualquier número, aquí lo voy a poner, cualquier número positivo n se puede escribir, además de manera única, como suma de números de Fibonacci no consecutivos decreciente. Vamos a explicarlo con un ejemplo. El número 100, pues el número 100 se puede escribir como el 89, que es un número de Fibonacci, más 8, que es otro número de Fibonacci, más 3, que también es otro número de Fibonacci. Y además son decrecientes, el 89 mayor que el 8, mayor que el 3, y no son consecutivos, porque también el 100 lo podría haber escrito como 89 más 8 más 2 más 1, pero es que el 2 y el 1 son consecutivos en la sucesión de Fibonacci. O también lo podría haber escrito como 55 más 34 más 8 más 3, pero otra vez, el 55 y el 34 son dos números de Fibonacci consecutivos. Bien, y nos dan unos cuantos más ejemplos en el enunciado, el 100, el 200, el 300, y el último de los ejemplos, pues nos dice que debemos de buscar una sucesión, una definición lo suficientemente eficiente para poder calcular la representación de Sekendor, esa sucesión de números decrecientes, números de Fibonacci decrecientes, que suman n, de manera que podamos obtener la de 10 elevado a 50.000, que es un número muy grande, un número que tiene 66.000 dígitos, más de 66.000. Bueno, a pesar de que en el enunciado nos dice que existe y es única, se puede representar y además de manera única, nuestra primera definición va a ser una especie de comprobación del teorema de Sekendor, porque nos vamos a olvidar y dado un número vamos a construir todas las posibles representaciones y esa de todas veremos que nos da lugar a una y solo una representación para cualquier número. Y la primera definición que vamos a hacer, pues, por empezar, de una manera simple y directa, vamos a hacerlo por fuerza bruta. Es decir, voy a generar todos los posibles candidatos y quedarme con los que cumplen la condición. Bien, pues eso me va a dar pie a la primera definición y lo que voy a hacer es calcular todo. Y de todo eso, pues quedarme con el primero. Bueno, en fin, los voy a generar de manera que... De igual que de cualquier manera, porque como solo va a E1, entonces me voy a quedar con el primero, pero de la sucesión, la sucesión, la de todos los posibles, le voy a llamar la función auxiliar. Y esta es la que tengo que definir. La función auxiliar tiene como argumento un número entero y no solo me da la lista, sino todas las posibles listas, incluso la eventualidad de que no hubiese ninguna. Bueno. Aquí. Bien. Vamos a dejarla indefinida. Bueno, ya vemos que no hay errores. Vamos a ver. ¿Quiénes podrían ser todos los candidatos? Voy a fijar en el número 100. Si yo cojo el número 100, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues tendría que coger todos los números de Fibonacci hasta el 100, eso sería, y con eso calcula la suma. Entonces tengo que empezar calculando los números de Fibonacci. Bien, voy a empezar definiendo una función que me dé la sucesión de números de Fibonacci. Y una posible definición, en otros vídeos vimos otra, es empieza con el 1 y a partir de ahí, ¿qué hace? pues lo que hace es ir sumando el 1 y la sucesión de Fibonacci. sumando aquí. Este es el primer 1, este es el segundo 1 y después va sumando los elementos, va sumando que la función escanele los elementos. vamos a ver que realmente esta definición es correcta. Voy a coger los números de Fibonacci. bueno, voy a poner, coge, yo que sé, 30 o 20 elementos de la sucesión de Fibonacci. Bueno, pues ya lo tengo aquí. Mira que la sucesión crece muy rápido. Lo dejo aquí como recordatorio. empieza en el 1, 1 y va sumando los dos anteriores. Es lo que hace la función escanele. Bien, pues lo que decía para hacerlo, si yo quiero calcular la representación del número 100, ¿qué es lo que tendré que hacer? Hombre, pues de esta sucesión estos números no me sirven, pues los candidatos serían hasta el 89, porque a partir de ahí ya no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que hago es que cojo no todos los números de Fibonacci, sino mientras que sean menores o iguales que 100. Y, bueno, como viene que da una sucesión decreciente, pues esto es lo que hago es que le doy la vuelta. Ya lo tengo. de mayor a menos. 89, 55. En fin. Y ahora, ¿quiénes serían los posibles candidatos? Pues las subsecciones, las sublistas de esta lista cuya suma sea 100. ¿Hay una función que me dé toda la sublista de una lista? Sí. Pero para usarla, esa función está en la librería data.list. Import de la librería data.list la función subsecuencias. 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 Vamos a ver. Ya la pueden usar, me dice que no la estoy usando, pero, en fin, ¿qué es lo que hace la sublista, la función subsecuencias? Vamos a verlo con un ejemplo más chico. Por ejemplo, con el 752. ¿Qué es lo que da? Bueno, todas las posibles. Da la 752, la 52, la 72, la 2, la 75, la 5, todas las 8 posibles subsecuencias. Y, además, me las está dando conservando el orden. Así que todas están ordenadas de mayor al menos, porque la origen estaba de mayor a menor. Bueno, pues, casi ya tenemos la definición, porque, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, cojo esto de aquí, esto va a ser. Una lista de listas. ¿Y las listas qué van a ser? Pues van a ser subseciones de menor o igual este número n. Estos serían los posibles candidatos. Ahí tendría todos. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a hacerlo con una definición incompleta. No me va a dar las soluciones. Ya veremos por qué. Tendría que hacer primera condición. Digo primera porque es insuficiente. Esperemos después qué más se necesita. que la suma de los elementos de X y S sea n. Bien. Y vamos a cargar la definición. ¿Qué es lo que me está diciendo? Dicen vamos a ver en qué me he confundido. Ah, claro. Esta es la lista pero lo que tengo que hacer son las subsucesiones. Estas son todas las sublistas de la lista esta. Ahora subsecuencias. Aquí. Ahora. Y falta un paréntesis. Bien. Si vemos ahora con la función secuen dos uno auxiliar del cien en fin tengo la solución que esta era pero también tengo las malas. ¿Por qué? Porque esta no está bien. Porque el 55 y el 34 son consecutivos. ¿Por qué esta no está bien? Porque el 13 y el 8 son consecutivos. A la la lista que la calculamos antes el 13 y el 8 son consecutivos así que esa no sirve. ¿Por qué? Hombre, porque en todas estas pues tengo elementos consecutivos. Mira, aquí también tengo, yo que sé el 2 y el 1 hay muchos pares de elementos que son números de fibonacci consecutivos. Entonces tengo que poner una condición extra que lo voy a escribir aquí que no tenga elementos número de fibonacci consecutivos sin fibonacci consecutivos. y tengo que definir qué significa que una sucesión de números de fibonacci no tiene fibonacci consecutivos. esto me dan esto me dan una sucesión de números de fibonacci y voy a devolver un boleano de manera que va a ser verdadero si no hay fibonacci consecutivos. bien, esta es la lista y qué es lo que tiene que cumplirse pues cojo todos los pares ¿quiénes son los pares? los pares son zip xs type xs esos serían todos los pares ¿y qué es lo que se tiene que cumplir con todos los pares? bueno cojo un par x y más uno de esos pares ¿y qué es lo que se tiene que cumplir? pues que como va de mayor o menor que el x no sea el número de fibonacci siguiente al y es decir lo pongo de manera que x no sea igual al siguiente fibonacci de ahí vale así que nunca sea uno no puede ser el siguiente del otro pero tengo que definir quién es el siguiente número de fibonacci sí tengo que definir la función siguiente de fibonacci que coge un número entero y me devuelve el menor número de fibonacci mayor o igual que el que me han dado entonces si me dan el número n ¿cómo calculo el siguiente? pues va a ser el primero si quito los menores o iguales pues el siguiente a continuación es decir no no si el eje es fibonacci el siguiente borra mientras que sea menor o igual que n en la sucesión de fibonacci bueno vamos a ver por ejemplo quién es el siguiente de fibonacci de el 34 a ver no claro esto es que todas estas condiciones se tienen que cumplir aquí me faltaba un A que uno no sea que para todos los pares se cumpla esta condición ahora sí entonces ¿quién es el siguiente? fibonacci del por ejemplo el 34 el 55 bueno pues ya lo tenemos aquí como comentario bueno y es verdad que esta sucesión vamos a ver el ejemplo es verdad que esta sucesión no tiene fibonacci consecutivo sin fibonacci consecutivo esta sucesión es verdad es verdad que no tiene fibonacci consecutivo esta otra es falso porque el 55 y el 34 son consecutivos bueno lo dejo aquí como ejemplo y bueno vamos a hacer ahora ya el cálculo de la de cuáles son todas las posibles representaciones de secondor del número 100 bueno veis que antes nos había salido muchas pero claro la única que no tiene consecutivo es esta bueno pues ya tenemos el primer ejemplo y por supuesto bueno lo voy a hacer con todas el segundo del 200 me tiene que dar este de aquí bueno pues voy a comprobarlo en fin lo de comprobarlo es que esta definición es evidentemente muy de fuerza bruta pues estoy haciendo todas las sucesiones podrá calcular los primeros ejemplos el 100 200 300 vamos a ver el 200 el 200 también pero bueno aquí hay un pequeño detalle porque me está saliendo dos que no son dos que es una porque me está saliendo dos veces porque porque el número uno está repetido ¿por qué? porque aquí el número uno aparece dos veces al empezar la serie entonces para que eso no pase para evitar que me dé ahí dos ¿qué es lo que tengo que hacer? pues no coge la sucesión entera sino la sucesión menos el primero vamos a repetir el cálculo veis que ahora ya solo me da uno la 100 también era solo uno pero estaba repetido el de 300 me da 233 55 vamos a ver el ejemplo 233 55 8 3 1 hombre el cuarto no lo intento porque en fin es capaz de calcular pero bueno yo que sé vamos a ponerle vamos a activar las estadísticas a ver de qué tiempo estamos hablando si yo calculo el de 1000 será capaz de buscar la representación del de 1000 sí y además en tres centésimas bueno pues eso me anima vamos a animar a hacer el siguiente el de 10.000 bueno he multiplicado por 10 el argumento y el tiempo se ha multiplicado por 5 y si lo vuelvo a multiplicar por 10 veis que ya con 10 a la quinta pues con 10 a la 50.000 menos bueno lo hizo en 8 más o menos volvió a multiplicar por 5 algo más de 5 5 por 5 por 0.15 sería 7 y pico algo más de 5 8 bueno bien tenemos una definición y ahora lo que vamos a intentar es buscar una que por lo menos este número 10 a la quinta aunque no llegue a 10 elevado a 50.000 que este sea capaz de calcularlo en menor tiempo bien y como lo podemos hacer vamos a pensar una definición que no genere todos los subconjuntos sino que vaya que conforme va avanzando vaya acotando el espacio de búsqueda que no sea todo y comprobar que no sea genera todo y después comprobar bueno pues vamos a hacerlo y también lo vamos a hacer de manera que genere todas y de todas vamos a ver que siempre es una y que solo se queda y solo nos quedamos con la primera entonces en lugar de la primera esta va a ser la segunda solución cambio cambio el 1 por el 2 bueno y vamos a ver bien ya desapareció la rayita que tenía ahí bueno lo que decía vamos a hacer una segunda definición no había hecho el cambio no cambio el 1 por el 2 ahora sí bien y lo que decía que vamos a hacerla como una solución pero ahora no le voy a dar la vuelta voy a considerar todos los números de Fibonacci pero todos los infinitos sin quedarme solo con los menores y darle la vuelta voy a hacer uso de voy a hacer uso de las listas infinitas claro si no le doy la vuelta al principio le tendré que dar la vuelta al final al final lo que tengo que hacer es cada una de las posibles soluciones darle la vuelta y la función que me va a calcular la función es la auxiliar n y ya digo que voy a usar como lista como lista para ir buscando la solución pues la de los infinitos números de Fibonacci sin el primero ¿por qué sin el primero? por lo mismo que vimos antes porque el primero está repetido entonces quito el primero y aquí me queda todos los números de Fibonacci bien hay que definir la función auxiliar bueno vamos a definir ¿dónde? la función auxiliar la función auxiliar ¿cómo la vamos a definir? bueno pues la vamos a definir por recursión y hay un caso final ¿cuándo habré terminado? pues cuando llega a cero porque la idea es que y cogiendo elementos y restando y cogiendo el número de Fibonacci restandoselo al candidato y ya que tengo un número menor y repetí el proceso ¿hasta cuándo? hasta que llegue a cero si llego a cero tenga lo que tenga en la lista pues el cero solo tiene una posible representación que es la lista vacía y en caso contrario bueno pues en caso contrario estoy buscando m y la lista tendrá primer elemento x segundo elemento y y resto zs mira que siempre podré garantizar que la lista porque como la lista es infinita nunca me voy a quedar sin elementos bien ¿y qué es lo que voy a hacer? bueno pues voy a considerar distintos casos dos casos que x sea el primer elemento de la lista de Fibonacci sea menor o igual que el número que estoy buscando este va a ser el primer caso o no este es el caso contrario bien en el primer caso resulta que el primero puede servir bueno pues si el primero puede servir uno posible una posible suma es la que tiene primer sumando x y el resto de los sumando pues lo voy a llamar xs ¿y quiénes son xs? xs el resto de los sumando ¿qué es? pues el resto de los sumando es la descomposición de la la representación de Cendor del m-x entonces esto va a pertenecer a una de las posibles porque en principio podría haber varias si no aplico el teorema representaciones del m-x y con qué candidato cuento hombre el x ya la he usado entonces el x ya no está el y no lo puedo usar porque si estoy usando el x el y es el siguiente número de Fibonacci y como no puedo poner consecutivo luego lo que me quedan serían zs entonces sería buscar mx zs estas serían unas pero ¿están ahí todas? no porque estas son las que tienen el x pero también podría no haber puesto el x como sumando y esas ¿quiénes serían? pues sería auxiliar sería buscando si no he puesto el x como sumando digo que tengo que seguir buscando el m pero ¿con qué posible sumando? bueno he descartado el x luego los posibles sumandos que me quedan son los de la lista y zs bueno y en caso contrario si el x es mayor que el m donde el m es el más pequeño de los entonces no puedo encontrar ninguna en ese caso vacío bueno vamos a ver bien primero me ha dado un aviso y el aviso que me dice es que falta el patrón de qué pasaría si la lista tiene un elemento o ningún elemento pero claro como tengo todos los de Fibonacci y los números de Fibonacci es infinito estos dos casos no se van a dar nunca nunca la lista se va a quedar con un elemento o vacía pero me lo está avisando para que no me lo avise voy a poner voy a eliminar ese tipo de aviso en nociones que no me avise que los patrones estén incompletos bueno y ahora vamos a ver vamos a ver bueno ya que lo tengo pero bueno vamos a ver así como hicimos antes aus de 100 que me lo dé todo efectivamente me da 1 de 200 también me da 1 bien y este que tenía aquí ya por curiosidad el de 10 elevado a 5 con la segunda definición ya empezamos a ver que estamos ganando tiempo porque en la primera definición ¿cuánto había tardado? 8,04 con la segunda definición 2 centésimas hemos mejorado bien pero antes de meternos en las cuestiones de la eficiencia vamos a abordar otra cuestión que es clave es decir estas dos definiciones la primera con los subpunjuntos y la segunda son equivalentes bueno vamos a comprobar que son equivalentes con el cuiche propiedad de secondor que coge un entero positivo positivo entero y me va a devolver un boleano y bien la definición coge un entero positivo y quiero que compruebe que las dos representan que las dos definiciones la secondor 1 de n y la secondor 2 secondor 2 de n tienen el mismo resultado veis que aquí me está avisando de que no tiene el constructor positivo porque para tenerlo tengo que importar la librería test.quiche bueno ya la he cargado y ahora vamos a comprobar quiche la propiedad que acabamos de escribir que es la primera y segunda definición son equivalentes bueno pues tenemos la comprobación bien y ahora vamos a lo que comenté antes vamos a fijarnos en la eficiencia bien voy a comparar por coger número bueno yo que sé voy a comparar para que no es tarde tanto secondor 1 de 70.000 7 70.000 1, 2 y 3 de 70.000 vamos a ver cuánto tiempo tarda con la primera definición bueno veis que no es instantáneo se ha ido a 9.95 mucho de ese tiempo se la ha llevado también en generar la de Fibonacci pero es que una vez que la genera la conserva es decir si yo repito el cálculo no va a dar el mismo resultado mirad cuánto tiempo da ahora bueno da un poco menos 1.93 si lo repito bueno pues 1.97 entonces por coger el mejor de los tiempos con la primera definición se nos ha ido a 1.93 bien y con la segunda bajará el tiempo el 1.93 vamos a ver con la segunda 0.06 y si lo repito 0.09 0.08 en fin 6 centésimas veis que el tiempo es bastante menor bien pero con esa segunda definición ya podríamos ya podríamos intentar calcular el segundo de 10 elevado a 50.000 vamos a ver yo me voy a fijar en cómo crece cuando calculo 10 a la cuarta cuánto tiempo ha tardado 3 centésimas 10 a la quinta que lo he multiplicado por 10 cuánto tiempo ha tardado bueno 0.02 10 a la sexta ya está tardando 1 por cuánto se ha multiplicado en el tiempo por mucho lo repito 10 a la sexta ya va 1.72 si lo duplico 2 por 10 a la sexta está en 1.72 mira que ya 3.44 es decir he multiplicado por 2 el tiempo y se ha multiplicado por 2 también por 2 el argumento y se ha multiplicado por 2 también el tiempo es decir que con esta definición llegar a 10 elevado a 50.000 imposible no se podría bien entonces es el momento de que nos fijemos un poco en cómo se están calculando mira si yo cojo aquí la sucesión de los números de Fibonacci ya que sé voy a volver a escribir aquí para tenerlo coge los 20 el primero el número de Fibonacci quito las estadísticas y calculo y me fijo qué es lo que está haciendo con el de 100 pues con el de 100 lo que hace calcula estos son hasta aquí están los menores estos son los menores o iguales los números de Fibonacci menores o iguales que 100 ¿quién ha cogido? el mayor ¿vale? y después ¿qué le ha quedado? pues 100 menos 89 ¿cuánto es? 100 menos 89 sería bueno lo pongo aquí 100 menos 89 para que se vean los cálculos que estoy haciendo 11 ¿y ahora qué hago? me fijo hasta el 11 ¿quién es el mayor? 8 11 menos 8 vuelvo a poner 11 menos 8 ¿quién es? 3 ¿quién es el mayor? 3 3 menos 3 ¿quién es? 0 pues ya he terminado y con el 200 y con el 200 ¿qué he hecho? con el 200 ¿quién es el primero de los resultados? los menores o iguales que 200 está aquí ¿qué cojo siempre? el mayor y después 200 el mayor es 144 200 menos 144 ¿quién es? 56 ¿quién es el mayor número de Fibonacci que no supera a el 155? con el 300 lo mismo ¿quién es el? ¿quiénes son los Fibonacci? hasta llegar al 300 ¿cuál es el mayor? el 233 entonces ya vemos cuál es la regla de formación es coger siempre el mayor número de Fibonacci menor o igual del que estoy buscando y restarle al que tengo y repetir el proceso bueno pues vamos a coger esa idea que la he dicho en palabras y vamos a transformar esa idea en una tercera solución vamos a llamarle tercera solución tengo que cambiar el 1 por el 3 y ahora es el 2 del número n ¿y qué es lo que hacía? lo que he hecho coger el mayor número que sea menor o igual que n bueno lo voy a poner de una forma aunque no es eficiente ya la mejoraremos un número x que sea el mayor número de Fibonacci menor o igual que n pues cojo los números de Fibonacci que son menores o igual que n le voy a coger el mayor ¿el mayor quién es? el último de los números de Fibonacci que son menores o igual que n ¿vale? ese es el menor o igual ¿bien? ¿y qué es lo que tengo que hacer? pues ese va a ser el primero de la solución y lo mismo que cuando estaba en el 100 digo bueno pues ese sería el 89 ¿y quiénes vienen a continuación? pues lo que viene a continuación es repre repetir la representación con la tercera pero en lugar de el n ¿ahora quién es el número que tengo que representar? el n menos x bueno pero ahí estaría todo ¿y cuál sería? me falta el caso final el caso final sería cuando n sea cero cuando n sea cero cuando n sea cero ¿cuál es la representación? pues la representación la lista vacía la suma de la lista vacía es cero bueno vamos a comprobar que se mantiene la equivalencia todas las representaciones tienen que dar lo mismo la primera la segunda y la tercera bueno vamos a ver que se mantiene las propiedades vale siguen siendo equivalentes son equivalentes siguen siendo equivalentes las tres definiciones y la eficiencia ¿qué pasa? bueno aquí le teníamos que la segunda había dado cero cero seis ahí tenemos un poco margen pero bueno vamos a de todas formas a verlo seis centésimas con la tercera sí pero tengo que activar las estadísticas instantáneas cero 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 bueno es que estábamos con números muy chicos vamos a repetirlo cero cero hombre se ve que es más rápida pero no se aprecia porque como el número es tan pequeño vamos a repetirlo pero con un número más grande en fin en lugar de aquí lo estaba haciendo con el setenta mil pues lo voy a hacer con un millón vamos a ver con un millón qué es lo que pasa la segunda pero con un millón diez a la sexta ¿cuánto va a tardar? bueno instantáneas no hay un ochenta y nueve y la tercera que es la que acabamos de hacer dos centésimas ya vemos que casi cien veces más rápida bueno eso es muchas veces lo que llamo el uso creativo del fallo las primeras definiciones no fueron buenas pero me dieron la pista de cómo se estaba formando la asociación que es lo que he puesto en la tercera pero aquí la cuarta la tercera definición lo que he hecho ha sido una traducción directa pero se podrá mejorar porque en fin esto de coger la lista y después recorrer para coger el último tampoco es tanto porque en fin con los números que estamos haciendo esas listas son pequeñas y recorrerla tampoco lleva mucho tiempo pero podríamos intentar evitar no ese recorrido y ve de esa forma cómo mejoramos bien y entonces vamos a hacerla pero casi voy a empezar con las primeras definiciones que era considerar la lista vale ya copia esto voy a cambiar el 3 por el 4 el 3 por el 4 y vamos a ver cómo va en principio voy a usar una función auxiliar pero otra vez para buscar a un n y los candidatos que van a hacer hombre pues los candidatos ya lo hemos puesto que es coger los inversos de los menores iguales menores o iguales que n de la sucesión n de la sucesión de Fibonacci así es otra vez hacer una búsqueda en esa parte que además están ordenados y están ordenados de mayor a menor bien falta por definir la función auxiliar la función auxiliar si es 0 ya está la lista vacía y en caso contrario pues en caso contrario será m y x xs bien como sé que la solución va a ser única ahora no estoy haciendo la búsqueda sino que lo estoy construyendo quien va a ser el primer elemento del resultado x es lo mismo que aquí quien es el primero del resultado x y ahí siempre lo que estoy quitando va a ir de ahí y quitando los menores y después que va a quedar pues la función auxiliar pero ahora en lugar de x quien es lo que tengo que buscar y aquí dos puntos m menos x y con quien tengo que buscar pues lo que tengo que hacer es quitar los que son mayores pues entonces lo que hago es borrar mientras que sea mayor que m menos x de la lista x he quitado x he quitado x y los mayores de la lista x bueno vamos a hacer aquí me está advirtiendo mira que aquí hay un el uno este es que hay un error y el error está aquí porque en lugar de los dos puntos he puesto un punto solo bueno ya está bien la definición bien sintásticamente para que sea bien semánticamente vamos a comprobar que la cuarta definición es equivalente a las tres que ya teníamos anteriormente control r quit check vamos a comprobarlo vale las cuatro son equivalentes bien pero lo que yo quería era mejorar la eficiencia de la cuarta hombre si calculo con la cuarta definición la representación de un millón antes lo tenía en dos centésimas bueno aquí no se nota la diferencia es decir que este el tiempo es tan chico que no se nota la diferencia bueno vamos a coger un ejemplo más grande que digo yo un ejemplo más grande para comparar la tercera con la cuarta pues voy a comparar pero no 10 elevado a 6 sino 10 elevado a 3000 por ejemplo ya que de golpe voy a subir mucho el tamaño vamos a ver cuánto tarda en calcular con la tercera definición desde luego esto es impensable con la primera y la segunda es que me salen muchas cuidado en lugar de para que no me la escriba que me diga cuántas soluciones hay bueno está calculando dice que hay 3.900 bueno no no 3.900 con 10 de soluciones no que la solución tiene 3.947 sumando y que ha llegado hasta el fibonacci de 3.947 bueno vamos a ponerlo aquí y llega el momento de la verdad la tercera ha tardado 4.74 y la cuarta 0.02 efectivamente hemos ganado en eficiencia lo hemos ganado casi 200 veces más rápido es decir con este ya hemos sido capaces de mejorar y lo único que nos queda es comprobar si el ejemplo que nos habían dado al principio es tan grande que si es elevado a 50.000 lo calcula en un tiempo razonable me tiene que dar 66.000 con la cuarta definición me tiene que dar 66.097 vamos a ver si mientras que veo bueno en dos segundos lo ha calculado 66.097 sumando bueno hemos conseguido nuestro objetivo ya tenemos la función y tenemos todas las posibles cuatro posibles definiciones la repasa la primera que fue muy mala porque aquí era calcular todas las subsucesiones y quedarme con las que tenían la suma y no tenía números consecutivos en la sucesión de Fibonacci la segunda que fue también buscando todas las posibles sucesiones pero ahora ya lo que estaba era buscando y acotando no haciéndolo todo la tercera ya no llevaba búsqueda en la tercera ya nos dimos cuenta de que era coger el mayor que no superaba el número y repetir el proceso con la diferencia y en la cuarta lo mismo pero evitándolo de recorrerla tantas veces en fin con eso terminamos y dejo aquí también el enlace para los que tengan más curiosidad matemática podéis ver en el enlace que os he dejado a ver en el enlace voy a ponerlo vaya pues en este momento eso funciona en la red pero tenéis ahí el enlace si el teorema de Sekhendor ya ha llegado ha tardado un poquito ahí tenéis el enlace y podéis no solo estudiar el contexto histórico sino también ver la demostración la demostración de la existencia y la unicidad y ahí en esta demostración bueno pues está la idea o viceversa de nuestra definición porque la demostración lo hace se hace por inducción y eso es todo por hoy que la demostración de